Es que a Yamna le encantan los musicales, las coreografías al estilo de Broadway y los grandes espectáculos. Pero ¿tendrá cabida en algún programa de la pantalla chica? En Calle 7 podría destacar más que el resto o quizás sea el momento que aspire a los grandes estelares. Ahora estoy dispuesta a todo lo que quieran invitarme al programa, no hay ningún problema. Y súper tranquila, súper tranquila. Creo que fue una decisión bien pensada. Y mía, mía. Yo lo pensé con mi almohada, obviamente uno escucha muchas cosas con Belsa, pero fue de buena forma con ellos, muy en buena onda. Entonces estoy tranquila, creo que cumplió un ciclo y ahora empieza otro. Lo cierto es que Yamna se cansó de relegar a un segundo plano su profesión de bailarina. Y según varios informantes, la rubia ya estaba cansada de ser jurado en el programa Julio de Chilevisión. ¿En qué programa podría irse? Pero no me voy a decir ninguno, por lo menos, una opinión. ¿Dónde estaría Yamna? No lo sabía. Bueno, pero su pelea en Gingo vino a colmar una serie de hechos que la terían totalmente desilusionada. Como por ejemplo, que la hayan sacado de la coanimación del programa Sin Vergüenza. Además, según ella, nunca la potenciaron como realmente quería. Nunca la defendieron de las polémicas y nunca pudo lucir como ella quería. Yo creo que en algo donde me pueda mostrar cómo soy yo, en realidad, súper simpática, buena onda. No sé, donde pueda bailar, pueda participar dentro de un programa. No sé cuál, en este momento no se me ocurre cuál pueda ser el mejor escenario. Quizás más adelante, otro programa juvenil, puede ser esa onda que tenga que ver con mi personalidad. Vamos a ver si le podemos entregar la buena onda. ¡Ay, señor! Estamos a punto de quedarnos dormidos, pero no. Esto es real. Esto es posible. Miren, por favor, ese levantamiento. Ya, Yamna, te pasaste por ese besito. Pero cuál será su decisión final, a dónde elegirá cambiarse, qué pensarán las chicas de calle 7 ante una eventual llegada de Yamna, estará dispuesta a llegar a competir o quizás pedirá la coanimación. Bueno, nadie lo sabe, pero lo concreto es que la ex rocotera tiene sus objetivos claros, no quiere quedarse estancada y lo único que desea es reflotar su imagen, para así volver a tener eventos, desfiles y ser la gran estrella de los estelares. Yo a mí me gustaría ver a la Yamna de nuevo dedicada a la parte de danza. Yo creo que se ha desperfilado un poquitito ya al de lo que ella hacía. No sé en qué programa podría estar hoy. Hoy, la verdad que no me lo imagino, pero sí que se dedique de nuevo a la danza. Es muy bueno. Bueno, pero si algunos de los canales están con la duda de llevarse a Yamna Lobos, le contamos algunos datitos para que tomen su decisión. La despampanante rubia mide 1 metro 70 y pesa 55 kilos. La sensual chica gozaría de unas medidas casi perfectas con 85, 60, 95. Y bueno, ahora es Yamna quien debe decidir en qué escenario volver a trabajar. Y claro, volver a brillar y mostrar su talento tal cual lo hizo algún día en rojo fama contra fama.